¡Se viene la pluma! ¡Se viene la pluma! ¡Qué fantástico! Bueno, muy bien, 22 y 37. Ustedes saben que nosotros a la mañana siempre tenemos un momento estelar, que es la pluma, por supuesto. Y bueno, el decorado se calla. Muy bien, la pluma de Roxy. Muy bien, están los tres ahí, como los tres panchos. Estamos muy interesados en lo que vas a contar. El trío de los panchos, sí. Mirá la cara de Paula Volpe. ¿Por qué nueva? ¿Recuerdan ustedes a Paula Volpe? ¿Por qué la nueva cara? Bueno, porque es la nueva cara, digamos, está cambiada, está distinta. La anterior se gastó, ¿no? ¿Patita está? ¿Le salió caro esto o no? Bueno, dice en esta nota que a su hija no la deja tener redes sociales, tampoco la deja irse de vacaciones, porque ella dice que es una madre a la antigua y que es una madre sobreprotectora. Todo esto, bueno, cuenta su vivencia de maternidad, pero a mí sobre todo me interesa hacer icapié en la cara. ¿Pero qué pasó? Chicos, es otra persona, mírenlo. ¿Qué no pasó por esa cara? Pero, la verdad, no olía que se... No olía que se... Decorado, decorado. Bueno, claro, porque ustedes saben que Wanda, además de todo lo que ya conocemos y que fue, me olvidé contar, que fue con una cartera que decía Icardi, una cartera... ¿Por la mano? Claro, sí, sí, sí. ¿La mano dijiste ella? Que le hizo una marca muy importante de Italia que no vamos a nombrar porque no me manda ninguna cartera a mí, así que no la nombro. Pero resulta que está escribiendo un libro, Wanda. ¿Escribió un libro? Sí, escribió un libro, Campeón y Nenela Vita. La Franchece. Lo va a presentar la semana que viene en Italia, chicos. Es triple X. Basta. Basta de correr a un lado esa historia de amor con código de tribuna. Basta, calla. Ay, sí, porque Juan los apoya. Juan dice que está de acuerdo con este amor. Bueno, a ver, tuvieron dos hijos, ya dos nenas. Están casados, basta. Bueno, sí. Que arroje la primera piedra dentro de este estudio que está liberado de algún tipo de... Lo importante es que esta señora ahora es la nueva Isabel Allende. Es una escritora. Se nos metió un niño. ¿Qué? Panami Circo, estamos. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Bueno, esta es una novela de la semana que en donde... ¿Qué pasó acá? ¿Ustedes saben qué jugó? ¿Cubero? Claro, porque Facundo Moyano salió a decir que él de su vida privada no habla. Él no le gusta hablar de su vida privada. Pero aparecieron fotos, imágenes en un ascensor. Epa, de Cubero, ¿no? Estaba subiendo Facundo Moyano con Nicole. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban en un ascensor que fueron a tomar un café y todo. No, no había dado ninguna explicación. ¿Un ascensor? Y bueno, el ascensor trató de café. Claro. Y entonces, bueno, Poroto dijo, bueno, evidentemente si dieron a conocer estas fotos es porque quieren que se sepa. Bueno, estaba como... Va a buscar algo justo en ese momento. Estaba como molesto. Poroto, que ayer fue a ver a Luis Fonsi con las nenas. Él muestra, viste, todo el tiempo fotos con las nenas, las nenas, las hijas, las hijas. Está todo el tiempo como, ¿qué es lo que está buscando una madre? Está mostrándose tierno para ofrecerse en el mercado. Ahora lo banca también. Ahora lo banca. Ahora lo banca. Yo no quiero nada a nadie. Sí, sí, es para generar esa cosa de, ¡ay, qué divino! Es un tierno, es un dulce de leche. ¡Wiii! Chau. 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 ¿Y acá qué pasó? Ah, esto es buenísimo. Ayer en Paleo está en Las Vegas con el novio, que es profesor de CrossFit y todas esas cosas. Sí. Y se casó en Las Vegas y dice que la casó Elvis Presley. Ah, mirá. La tape, güey. Y todas estas personas que están ahí en la foto, que son todos personajes bizarros. Bueno, nada, está contenta, ayer en Paleo está todo el día en la pileta en Miami. No miento que duran 10 minutos. Claro. Muy bien, tubio, así me gusta. Muy bien, fantástico. Chau. La patela. Chau, chau, chau. ¡Oh! ¡Una vez, chel, hola! ¡Una vez, sopa! ¿Y ahora qué pasó? ¿Con quién la engañó? ¡No! ¿Ahora? Porque parece ser que ella encontró un mensaje en el WhatsApp de él, que decía, che, me olvidé la billetera y lo le decía ahí, le decía a otra chica a él. Entonces, me ocurrió todo, imagina. ¡Yo de cuarta! Pero subió la billetera, ¿en dónde? Bueno, no sé, una chica que había estado con él, no sé, y le faltó ese mensaje, y entonces Silvira Luna se lo vio, y bueno, se pelearon, pero bueno, ahora se amigaron. ¡Ay, no me nombres a ese señor! Se amigaron. Esto fue de ayer, ahora se volvieron a amigar. Y mañana se vuelven a separar. Chicos, yo no puedo, no doy abasto, cada minuto va cambiando esto, va cambiando, va cambiando, va cambiando.